Bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog. Amigos, amigas, seguidores, familias, suscriptores, como quieran que los llame, sean bienvenidos una vez más a este, su canal. ¿Cómo amanecimos hoy? ¿Estamos bien? ¿Todos bien? ¿Con la energía para arriba? Porque es inicio de semana y hay que empezarla con toda la actitud, amigas. Bueno, antes de empezar con el video, ya saben, quiero dar las gracias al Padre Celestial por permitirnos iniciar una semana más. Vamos a pedir por la salud de los enfermos de todo el mundo y en especial a los miembros de esta familia y a sus familiares. También quiero pedirle al Padre Celestial que nos mande mucha luz para poder entender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y sobre todo, que camine a nuestro lado y que nos ayude con nuestras batallas que tengamos que luchar en esta semana. Gracias, 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 porque sé que lo que he pedido ya ha sido concedido. Y recuerden, amigos, que ustedes, yo y todos somos los favoritos del Creador. Y bueno, amigos, ya una vez habiendo saludado al Padre Celestial, como debe ser, como debemos de hacerlo todos los días al despertar, pues vamos a mandar unos saludos a la familia que ha comentado en el video anterior. Ay, nada más que a veces la tecnología me falla, amigas. Vamos a mandarles saludos a Silvia Elena, a Yolanda Barrientos, Carolina Sánchez, Clara Gloria, Giselle Fernández, Evelyn Rivera, Neyli Segura, Estela Gómez, Zayda Horta, Rosario Suárez, Belén Córdoba, María Taveras, Jacqueline Pacheco, Mercedes Gómez, María Díaz, al canal de Robos y Mentiras, que por cierto, pasen a ver ese canal, está excelente. Yanet Rivera, Miriam Salgado, Selena 07, Guadalupe Guerra, Andrés Torres, Concepción Hernández, Betty Hernández, María Cuadro, Magaly Díaz, Thelma Espinosa, La Madrina, La Fan, María Torres, Maritza Boucher, y muchos más. Disculpenme si no los nombro a todos, pero el video nada más lo haría de saludos. Ahora sí hubo muchos, muchos comentarios, lo cual les agradezco bastante, porque eso ayuda mucho al canal. El que ustedes comenten, el que ustedes den un like, hace que la plataforma recomiende más el contenido, y eso lo valoro y lo agradezco. Y bueno, antes que nada, pues, quiero decirles que me encuentro muy consternada por la situación que pasó ayer, de la sobrinita de Marisol, la bebé, exactamente, pues, ustedes ya lo vieron en otro canal, de qué bebé les estoy hablando, que desafortunadamente, o afortunadamente, porque ya no sé qué decirles, pues, trascendió, y se encuentra en un excelente lugar, porque era un angelito. Recuerden que, a esa edad, pues, los niños no llevan mancha, son ángeles, ¿verdad? Y, pues, ya se encuentra nuevamente con nuestro Padre Celestial, ¿en qué mejor lugar puede estar? Imagínense, ¿en qué mejor lugar? Claro, que el hueco que deja para su familia y las circunstancias, pues, es doloroso, es muy doloroso. Por respeto a eso, yo no quería hablar de ese tema. Incluso, ayer me enteré, antes de que el canal diera la noticia, pero, no me gusta hacer un video nada más para tratar ese tema, porque antes que nada, hay que respetar. Pero, dada las circunstancias, pues, no me queda más que hablar de la abuela de esta niña. Antes de que nada, no me queda más que hablar de la abuela, o sea, no me queda más que hablar de la abuela. Anteriormente, se venía diciendo que esta señora se había ido con el yerno a vivir, pero, a vivir en pareja, como hombre y mujer. No quiero aparentar ser mojigata, sé que esas cosas pasan. pero yo me negaba a creerlo ya que esta señora es muy temerosa de Dios es muy creyente siempre nos hablaba de Dios siempre agradeciendo a Dios siempre hablaba de que asistía al templo en fin en mi cabeza no entraba la idea de que una mujer con unas creencias tan firmes pues sea capaz de hacer esto que es horrible por donde lo veamos es horrible sin embargo pues hoy antes de empezar este video yo todavía hasta anoche yo decía no esta mujer ha de haber sufrido tanto con el marido golpes en fin lo que muchas mujeres sufren que su mente está afectada por eso servíe tanto por eso insinúan aquí debe de haber algo más de transformo les repito yo me negaba a creerlo pero al ver hoy el último video que subieron donde mar y sol que para mí es una persona de mucha credibilidad desde ayer yo la noté furiosa molesta no molesta no furiosa realmente furiosa por lo que lo que había pasado y ella aceptando aceptando frente a la cara de su mamá y quedándose callada cuando el dueño del canal dice es que usted tiene una relación con su yerno y se lo dicen en su cara ella nada más dice no como creen no 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 es cierto pero no dice porque está con él realmente o sea yo dije en ese momento si yo fuera ella ahorita les diría a ver pues que piensan ustedes que soy yo yo me vine por esto porque en mi casa pasaba esto esto y esto más y mis nietos pero yo no soy una mujer tan deshonesta como para tener este tipo de relaciones sin embargo nada más lo niega pero no da explicaciones que bueno en otras circunstancias diríamos porque tendría que darnos una explicación pero acá recuerden que ya hay una vida de por medio ella dice que el yerno es muy violento pero si está saliendo de una relación violenta y te vas a otra relación violenta mujeres no estamos bien de la cabeza entonces entonces somos personas que no no podemos tomar decisiones y así lo está demostrando porque marisol le dice me voy a llevar a mis hermanos y a mis sobrinos y ella nada más lo único que contesta es llévate a tus hermanos a los niños no entonces que ella se va a quedar ahí a cuidar a los nietos pero también nos dice que no que ella se va a ir de ahí que ella sabe trabajar y que se va a ir pues señora si la vida era tan insoportable con su marido y usted sabe trabajar eso hubiera hecho desde un principio ok el que se haya llevado a sus hijos se lo admiro y se lo aplaudo pero porque con el yerno porque no se fue usted a otro lado y se puso a trabajar como usted dice que sabe trabajar a lo mejor por temor a que no cuidaran bien a los a los niños puede ser pero aquí también hay otra cosa amigas y amigos que no se nos olvide que tanto el canal como la familia desde que pasó esta atrocidad sin importar lo que la gente diga tuvieron que haber denunciado tuvieron que haber denunciado los hechos que estos niños iban a ser testigos de lo que iban a ver para que las autoridades intervinieran y pusieran un remedio a tiempo no es nada más quitar a los niños pero si están enterados de la falta de moral tanto del padre como de la abuela que se van a hacer cargo de ellos digo ahí si tiene que entrar una autoridad decir a ver momento vamos a estudiar cómo están las cosas esto está así ok estos niños no pueden vivir con ellos y se les entrega el familiar más idóneo para darles una mejor educación obviamente obligando a papá a hacerse responsable de los gastos de sus niños porque no lo hicieron antes ahora ya están pensando en funeraria ya están pensando en qué van a hacer con los restos de la bebé pero no sabemos de qué falleció porque le habíamos visto en un video a la nena muy bien incluso le estaba cargando la abuela se veía sanita los mismos vecinos decían que la niña estaba bien o sea murió sorpresivamente pero por qué cuáles fueron las causas vomitó y se ahogó con su vómito estaba traía una deformación en el corazón y le dio un infarto de lo que a lo mejor nadie se había dado cuenta por qué no dar aviso a las autoridades y decirles las sospechas que se tienen para que se esclarezca qué realmente le pasó a esta niña porque si no vamos a seguir bueno y no es que sea por morbo no no es que se están malentendiendo muchas cosas o a lo mejor es la verdad no lo sabemos de lo que pudo haber sucedido entonces esto tiene que quedar claro por qué el papá no ha llegado por qué no ha llegado cómo es posible que yo si me entere antes que el papá y que estoy tan lejos o sea eso también me deja muy mal sabor de boca y muchas cosas que pensar por qué están armando todo esto por qué están dejando que las mentes vuelen por qué están asegurando cosas y otra parte lo está negando pero lo niega muy tibiamente su defensa es muy débil y yo siento que que bueno yo si yo estuviera en ese lugar yo no actuaría como la señora para empezar jamás me hubiera ido a vivir con mi yerno pero si no me hubiera quedado otra opción pues yo defendería mi postura y defendería el por qué lo hice y lo daría a conocer porque si ya toda la gente está hablando de mí pues qué más da hablar hablar claramente y decir la verdad la verdad de todo lo que pasó y que pague el que tenga que pagar no es posible que todos se queden callados insinúen digan se acusen y los demás acepten y no se haga nada no se haga nada serio ahora el canal dice que tiene una asociación que tiene una fundación una ONG su obligación es denunciar esto por supuesto que es su obligación no pueden ser cómplices de algo tan espantoso y aberrante ya está de por medio la vida de una personita no pueden quedarse callados ya no pueden seguir ocultando cosas no es de que bueno pues no vamos a decir nada no esto es muy grave y esto pasa porque no investigan sus casos antes porque acordémonos esta señora también es una asignada por otro lado puede haber muchas cosas para que yo la justifique y atenue su culpa como no sabemos cómo fue criada no sabemos cómo la educaron no sabemos qué cosas tuvo ella que pasar en su infancia pero si ni ella misma habla yo no puedo defender una postura donde la protagonista no tiene siquiera el valor de defenderse para algunas cosas si tenemos que ser sumisas y calladas porque a veces es mejor callar que decir lo que pasa pero cuando ya hay una vida de por medio y una vida de una persona que para ella debe de ser muy querida porque recordemos que es una bebé que perdió a su madre al nacer madre que es fue hija de esta señora pues entonces que le corre por la sangre discúlpenme pero en verdad estoy espantada estoy horrorizada estoy molesta tengo una serie de sentimientos muy confusos no es posible que a mí me haya afectado más el saber que la niña ya no está entre nosotros aunque nunca la conocí física en vivo verdad nunca la toqué pero uno se va encariñando con las personas que esta señora que es su abuela no es posible en serio y creo que muchos de ustedes compartirán mis sentimientos de que esto no puede quedarse así de que no pueden quedarse callados de que no es nada más retirarle a sus hijos y a los nietos no se tiene que hacer todo correctamente y más si están hablando de que este hombre es muy agresivo pues se debe de hacer correctamente y con las autoridades para evitar más conflictos y más problemas no sé eso es lo que yo pienso a mí me gustaría que ustedes me comentaran lo que piensan porque en serio que ahora sí necesito mucha luz mucha inteligencia como madre no lo acepto como como abuela que pudiera ser mucho menos y como persona como ciudadana del mundo estoy indignada muy indignada y en el fondo de mi corazón créanme que yo estoy deseando que no sea cierto aunque no sea cierto lo que muchos sospechamos por qué parte esta niña por qué y si el canal la estaba visitando y la niña estaba mal o estaba enfermita por qué no lo dijo si ha pedido para otras cosas por qué no dijo vean mi nieta está mal no la puedo llevar al médico no tengo dinero pero cuántas veces el canal con ayuda de los seguidores la han llevado al médico cuántas veces la gente de buen corazón ha tirado su dinero en cosas que no valen la pena yo creo que sí habría personas que hubieran apoyado para llevar a esa niña al médico es más había una cita para llevar a su hermanita al médico pues se hubiera utilizado para llevar a esta bebé pero la señora no dijo nada y ahí sí no puedo culpar al canal la señora se quedó callada no dijo que la niña estaba enferma las personas no son adivinos en serio estoy muy molesta voy a seguir pues viendo y comentándoles lo que va pasando pero pues por lo que yo he visto hasta ahorita creo que no hay manera de justificar la actitud de la señora pues bueno mis queridos seguidores lamento mucho que hayamos empezado esta semana con esta noticia y con estas situaciones pero a veces así es la vida y no nos vamos a hacer mojigatos esto pasa y pasa más de lo que nos imaginamos así es que les mando un beso y un abrazo de oso hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!